La entrega a mitad de semana del informativo del mediodía ya está al aire a partir de ahora, señora, señor, ¿cómo le va? Bienvenido, bienvenida. Ya en instantes vamos a ir hasta Lámbare, casas hermosas, zona residencial, pero vean este detalle. Una señorita que vive acá a la vuelta fue asaltada por dos sujetos. Como hace 20 días aproximadamente están ocurriendo varios hechos. Nosotros estamos pidiendo más apoyo por parte de la policía, por parte de los límites, porque realmente por acá los límites no pasan. Allanamientos simultáneos, detención de funcionarios de la DINAC, esto en el marco de un operativo antidrogas, cuyo inicio se dio en agosto del año pasado. El aguatero que ingresó en fecha 23 de febrero de este año, con varias cajas, dos en total las que se incautaron conteniendo cocaína y que iban a ser ya acomodadas en bodega de un aeronave. Cierra 7 es un puesto de control que está ahí al costado de la aduana. El que ingresa hacia el lado de la pista, hacia el lado de la plataforma, está totalmente restringida. Y creo que en este caso el funcionario que está comprometido estaba cubriendo esa fecha. Y para espantar la mala onda, mañana 7 tragos de Carrulín. Y para espantar la mala onda, mañana 7 tragos de Carrulín. Y las calles de limpio, como las de casi casi todas las ciudades del departamento central, están pero literalmente destruidas. Hay tramos donde uno fácilmente o podría perder su vehículo o la misma vida. Si se animan, hagamos el recorrido. Acabo de conseguir un nuevo trabajo. No hay que hacer mucho esfuerzo porque básicamente consiste en quedarme sentado acá y advertirles a los conductores, a los automovilistas que vienen desde la ruta general Elizardo Aquino, número 3. Y pretenden ingresar a la calle Primero de Marzo, que es un tramo que nos conduce a la avenida San José para ingresar al barrio Salado. Están en estas condiciones. Entonces yo les hago la seña de que, bueno, tienen que desviar hacia otro pequeño tramo para evitar caer en una verdadera trampa que puede ser mortal. Hay que cambiar, hay que cambiar. La municipalidad tiene que... ¿Qué es la municipalidad ahora? De la OMS, de cualquiera de los dos, pero hay que solucionar. Sí. Porque es intransitable ya. Cada dos años ya es lo mismo. ¿Hace dos años? Cada dos años es lo mismo. ¿Y cuando se puede caer, puede reventar tu vehículo? Sí. Ya hubo accidente y todo ya. ¿No hubo accidente? Sí. ¿Cómo está? ¿Es desastre realmente? O sea, falta, falta. Falta que la gente se ponga las pilas de la, no sé. ¿No las calles de limpio están? La mayoría, papá. La mayoría está un desastre realmente. Ahora voy en dirección a la ruta número 3, General Elizaro Aquino. Y van a encontrar, ¿sí? Lo mismo que les mostraba, a 100 metros. Acá, horrible el tramo. Hay que tener mucha pericia, mucho cuidado. Ni 100 metros, ¿eh? Voy a estacionar acá. Vamos a pedir permiso a una estación de servicio. Acá un grupo de... Allá es el primer vehículo que ya le cuesta cruzar el sector. Y fíjense, en mismas condiciones se encuentra ese tramo. El mismo problema que nos encontramos sobre el primero de marzo, acá sobre Carlos Antonio López. Y de limpio a la ciudad de San Lorenzo, seguimos en el ámbito del tránsito. No para hablar de baches, de calles en mal estado, sino para hablar de otro peligro que uno encuentra recorriendo. Este versus, casi eterno, y que puede terminar realmente con consecuencias irreparables. De un lado, un automovilista. Del otro lado, un cuidacoches. Y en medio, la violenta discusión. Toca mi auto. Este pibuete usted, lo más. La calle pibuete, ¿qué es lo que es la calle de vos? ¿Qué es lo que es la calle de vos? ¿Qué es lo que es la calle de vos? ¿Qué es lo que es la calle de vos? Y tenés en las luces. Porque tú miras que está acá, tocan mi auto. La discusión, reitero, otra vez los cuidacoches en el ojo de la tormenta. Chaleco reflectivo de por medio, linterna. ¿Quién los acredita? ¿Quién les da la venia de poder cobrarle a un particular por ir a utilizar la calle como un sitio para estacionar? Y aquí tiene mucho que ver también la decisión del municipio de San Lorenzano, que debe salir a recorrer, que debe hacer los controles respectivos. ¿En manos de quién estamos? Tocame, dale, tocame. Yo no te voy a tocar, dale, tocame, dale, me tocame. El aguatero que ingresó en fecha 23 de febrero de este año, con varias cajas, dos en total las que se incautaron, conteniendo cocaína y que iban a ser ya acomodadas en bodega de una aeronave. Cierra 7 es un puesto de control que está ahí al costado de la aduana. El que ingresa hacia el lado de la pista, hacia el lado de la plataforma, está totalmente restringida. Y creo que en este caso, el funcionario que está comprometido, está cubriendo esa fecha. Allanamientos simultáneos, uno de ellos en el aeropuerto internacional, Silvio Petirossi. Blanca López tiene los detalles. Gracias, compañeros. Y bueno, dos operativos. Uno que se realizó en agosto del 2023, denominado Operación Reis, donde caen tres funcionarios de la DINAC y un funcionario militar de la Secretaría Nacional Antidrogas. Justamente el encargado del CAN Antidrogas confluyeron con la Operación Ibera, que se hizo en febrero del 2024, cuando se descubre que un camión que traía agua mineral para alzar a un avión, en realidad también transportaba cocaína. ¿En qué confluyen? En este portón, en el portón Sierra 7. Aquí estaban dos personas que estaban los mismos días en que se realizan estos operativos y que habría ingresado la droga a la zona de seguridad. Por lo cual, eran sindicadas dos personas, Arturo Gabriel Amarilla Servín y Richard José Mato Villamayor. Dos funcionarios de la DINAC que tenían un trabajo muy preciso en este portón, que también es de acceso a aduanas. Esto nos decía el director y administrador del Silvio Petirossi Aguilera en relación a las funciones que ellos cumplían. Sierra 7 es un puesto de control que está ahí al costado de la aduana, que es el que ingresa hacia el lado de la pista, hacia el lado de la plataforma. Entrando ahí ya está en un área restringida, ¿verdad? No todos los vehículos ni personas pueden ingresar por ese lugar, está totalmente restringida. Y bueno, hay las personas encargadas de darle apertura o tienen que hacer los controles correspondientes. Y creo que en este caso, el funcionario que está comprometido estaba cubriendo esa fecha de lo que ellos están investigando ese día en ese lugar. Estos detenidos blancas formaban parte de ese grupo, eran parte del equipo de esos que ya cayeron en estos operativos anteriores. Coincidía que ambos estaban ese día en el puesto de control 7, que es el primer paso para que acceda cualquier tipo de camión al área de seguridad. Por eso que era fundamental, porque ellos tenían que hacer un control minucioso del vehículo para que éste ya ingrese con la venia correspondiente al área de máxima seguridad, el área súper restringida, que es allá donde están las mangas. Y hacemos este recorrido un poquito para que ustedes noten, porque una vez que llega a ese sector, es donde se acercan a las aeronaves para cargar, bueno, puede ser el catering, puede ser agua, puede ser también otros elementos. Y allí tenía que haber hecho el control correspondiente. Pero esto se percata tanto en la Senat como en el Ministerio Público y por eso se realizaron tres allanamientos. Uno en Ipacarayí, donde cautaron mayores evidencias, ni hubo detenidos. Otro en Villa Elisa, donde fue detenido Arturo Gabriel Amarilla. Y en el sitio de Petirossi, donde estaba Richard José Mato Villamayor, y se incautaron ocho libros de novedades. Esto decían los dos fiscales que tenían, el caso Reis y el caso Hubera. Es del aguatero. El aguatero que ingresó en fecha 23 de febrero de este año, con varias cajas, dos en total las que se incautaron, conteniendo cocaína y que iban a ser ya acomodadas en bodega de una aeronave. Doctora, son dos detenidos. ¿Ambos son de una misma causa o son de las dos causas distintas? Son diferentes causas. Uno es de mi causa y el otro es de la causa del doctor Guillermo. ¿De qué se detuvo acá? ¿De qué causa sería? De la causa del doctor Guillermo Sanal. ¿De usted fue el allanamiento de la casa? Sí, el allanamiento de la casa es mi procesado. ¿Y esa causa hace cuánto funcionario cumple funciones aquí en el aeropuerto? ¿Hace cuánto funcionario cumple funciones aquí en el aeropuerto? Exactamente no sabría decirlo, pero sí tengo conocimiento de que es un personal antiguo ya. ¿Habría otros involucrados también, doctora? Y eso ya vamos a ir viendo seguramente porque se va abriendo más nuestro abanico cada vez que tenemos algún aparato electrónico que analizar. ¿Las drogas cómo ingresaban, bajo qué, o cómo estaban escondidas, mimetizadas? En el caso que yo les comento, entraron en dos cajas. Tenemos entendido que fueron tres inclusive, pero la tercera no se llegó a bajar. Estamos investigando varias causas. Varias causas. Tenemos a varias personas que podrían tener algún tipo de participación. En mi causa, es una causa que ya tiene varios meses de investigación. Y como se están realizando varios procedimientos ahora en el interior también, entonces me gustaría no hablar de nadie todavía. ¿Cuál es el grado fiscal? Y después hay varias causas también que se están investigando con otros fiscales. ¿Qué tienen relación con la apertura ahora? ¿El control que ellos hacían era un poco más laxo que el de los demás? Bueno, realmente son varias personas que cumplían diferentes funciones. Ahora estamos trabajando con eso. También con otros fiscales que están realizando los allanamientos en el interior de las otras causas. ¿Es el caso del agua, verdad? No, no, no. Es otra causa. Blanca, para entender un poco, ¿cuál es el... Bueno, esto es lo que decían ambos fiscales que están en la causa, compañeros. Si me devuelven la llamada al retorno, por favor. Para que vean, estamos en el área donde tendrían que cargar justamente y a donde no tendría que llegar ninguna aeronave. Ningún, perdón, ningún vehículo con droga o armas o objetos que puedan ser llevados o peligrosos a otro país. Y este es el área donde ellos tendrían que hacer el primer sedazo, el primer control, para que de esta manera no llegue a las aeronaves, porque ya los que llegan a esta área restringida, supuestamente serían rolando ya los vehículos plenamente verificados. Blanca, para entender un poco, ¿cuál era la función de este grupo? ¿Cómo ellos operaban? ¿Eran abrir paso para el envío sin ningún inconveniente de la mercadería? Bueno, ¿vamos otra vez te muestro? ¿Vamos para acá, Alejandro? Bueno, llega el vehículo que trae los canapés para irse en una aeronave que va a España. Sí. Esperan aquí en la entrada del sector que tiene que de ingreso tanto a aduanas como al área sensible del aeropuerto. En ese portón Sierra 7 es donde tienen que hacer la vigilancia primaria de estos vehículos. Tienen espejos, tienen que verificar motor, tienen que hacer una bisturía aleatoria, minuciosa, de el vehículo que va a entrar a la zona primaria, a la zona restringidísima. Allí se le abre el portón, Sierra 7, y a partir de ahí ya es vía libre para que ingrese a el área donde... ¿Recordás la última vez que entramos? Sí. Y allí ya puede entrar al sector donde aguarda la descarga. Así como veíamos en ese vehículo de agua mineral, entran por este sector, acá, entran aquí y acá tendrían que ellos vigilar. Y ante la duda tendrían que comunicar ya a las autoridades competentes. Recordemos que acá hay policía, acá hay SENAP, acá hay aduanas, hay DENIT que pueden ser verificadas. Este camión entra y ya este se va a aduanas. Pero el que entra es una suerte de bisturía la que tienen que hacer. Blanca, una vez que entran ya y pasa este portón, allí ya se procede a cargar en maletas, a mezclar con los equipajes que van a ser cargados en los aviones. Claro, a partir de ahí ellos, volvemos con Ale, pasan hasta el sector y aguardan porque ya presentan las documentaciones de que esa carga puede ir, valga la redundancia, a la zona de carga de la aeronave. ¿Qué sería allá donde termina esa manga, Ale, ves? Allá donde está llegando el vehículo, ¿tenemos buena vista ahí? Sí, estamos viendo. Y ahí ya se coloca para alzar el catering, el agua, también por ahí pasan los que vienen de correos para cargarse las aeronaves. Y a partir de ahí en la zona de carga del aeronave va subiendo y posteriormente suben los pasajeros. Bueno, entonces sí o sí tiene que tener alguien que le facilite subir también ahí. ¿Y quiénes fueron los que cayeron? Cayeron en el otro operativo quienes estaban en esa área incluyendo el agente de la Senat, el militar de la compañía de canes K9. Porque el perrito tenía que haber olido esa vez la carga y en ese caso no olió porque allá, no sé si tenemos tiempo, allá donde está ese primer bloque ahí, ahí abajo otra vez hay otro control. Pero ya de las maletas, esto hace referencia a lo que entra por acá como carga y se va allá. ¿Entiendes? Cuando el avión va a salir, se va toda la carga, alzan y ya una vez que está todo habilitado, los pasajeros suben. Una estructura bastante... Y falló el control. Exacto. Una estructura bastante bien montada cuyos miembros ya fueron cayendo, ahora cayeron nuevamente. Vamos a volver contigo Blanca en cualquier momento para seguir hablando de este caso porque hablamos de un golpe importante que se dio en el transcurso de esta mañana. Muchas gracias. Una señorita que vive acá a la vuelta fue asaltada por dos sujetos. Como hace 20 días aproximadamente están ocurriendo varios hechos. Nosotros estamos pidiendo más apoyo por parte de la policía, por parte de los lindos, porque realmente por acá los lindos no pasan. El lunes 29 de julio el reloj marcaba 12 menos 5 de la siesta cuando aparecen dos personas a bordo de una moto llevándose un super televisor plasma. Y ustedes saben, señor a señor, Daja Eila Radio Técnico de Guarajata y Cuey, este plasma no tenía ninguna falla. Nos estaban llevando para una revisión. Estaban robando ese elemento que cuesta varios millones de guaraníes. Vean ustedes, calle vacía, dos personas abrigadas, hacía mucho frío. Aparte el abrigo le sirve también para ir ocultando un poco sus identidades. Y como si fuera que estaban, no sé, llevando una bolsa de super, estaban cargando con ese plasma que por lo bajo tiene 75, 80 pulgadas. Esto pasa en las calles del barrio Cerro Corá de la ciudad de Lambaré. Vean ustedes, ¿cuánto cuesta esa reja? Mucha plata, casa de dos pisos, los jardines, geniales. Una chica caminando también y de vuelta al actuar de los malvivientes. Es decir, estamos hablando de una zona top, de un barrio muy pero muy chuchi, de una zona residencial, pero que está infestada de malvivientes. Caminar por estas calles es ser víctima de un asalto seguro. Esto cuenta una de las vecinas. Una señorita que vive acá a la vuelta fue asaltada por dos sujetos y justamente en el edificio sale una vecina y ella se percata de eso y escucha los gritos, ¿verdad? Y tratan de ayudar entre los vecinos. Nosotros tenemos una comisión vecinal acá. En como hace 20 días aproximadamente están ocurriendo varios hechos. Y entre uno de ellos también podemos comentar que estamos teniendo casos de varios animalitos que están muriendo envenenados. Acá a la vuelta, frente al edificio, en la esquina, ¿verdad? En toda esta manzana es lo que está ocurriendo estos hechos. Uno de los vecinos de acá a la vuelta también sobre Mayor Bullo, casi se recorra, le entraron a robar. Sobre Panchito López tuvimos unos sujetos que ingresaron a la casa mientras los padres no estaban en el domicilio y le tomaron de rehén a un niño de 12 años. Bueno, esto está pasando entre 20 a 30 días aproximadamente. Yo actualmente, o sea, anteriormente era el centro donde era peor, ¿verdad? Y vengo acá a la maría hace un año aproximadamente y empiezan a pasar estas cosas, ¿verdad? Entonces nosotros estamos pidiendo más apoyo por parte de la policía, por parte de los lindos, porque realmente por acá los lindos no pasan. Llevan hasta, capaz, una cuadra de avenida Cacique Lambaré, pero de ahí ellos ya no pasan hacia esta zona. También algunos Uber o Volt ya no quieren venir hacia esta zona porque es una zona naranja, le dicen ellos, lo cual nosotros podemos notar en las aplicaciones. Bueno, no paramos de insistir la inseguridad. Si uno hace un rápido mapeo, el departamento central, zona roja, Natanael, está allí en el lugar de estos hechos, sucesos denunciados. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Y bueno, algo que nos llama realmente la atención recorriendo acá lo que es la calle Mayor Bullo, a cuatro cuadras de la avenida Cacique Lambaré. Fíjate que hasta el medidor de la energía eléctrica tiene que estar enrejado y concandado debido a la inseguridad que hay en todo el barrio desde estos últimos tiempos. Estoy aquí con una vecina que nos va a relatar también su experiencia. Ella fue víctima de asaltantes prácticamente frente a su casa. Antes que nada, hacernos un recuento, ¿verdad?, de cuándo ocurrió esto y de qué manera vos estás asaltando. Sí, y justamente ayer yo me estaba yendo a mi trabajo a las 19 horas y me asaltaron ahí dos muchachos en la moto, ¿verdad? Uno se bajó con pistola a mano, me pidió mi cartera y yo le di mi cartera y al darse la vuelta me volvió a apuntar su pistola y me pidió mi celular. Este pasó ayer a las 19 horas por acá en la calle de Mayor Bullo. ¿No hubo forma de que vos puedas correr, refugiarte en alguna casa? No hubo posibilidad, no me dieron chance ni de correr porque se me adelantó, me vino hacia el frente con la pistola a mano directamente pidiéndome mi cartera. Entonces yo directamente le entregué mi cartera a ellos. ¿Perdiste tu dinero, tu teléfono? Perdí mi teléfono, perdí mi documento, documento de mi hijo, mi teléfono, tenía un sobre de mi trabajo que tenía que pagar algo ahí, ¿verdad? Y me llevaron todo. Estoy con un vecino también, señor. ¿Usted fue víctima de estos delincuentes? Sí, en mi caso fue asalto domiciliario, ¿verdad? El día de antallera, a esta hora, entraron a mi vivienda, saltaron la muralla, por lo que se ve en los videos de los vecinos, un muchacho joven, violentaron una ventana que yo tenía ahí, que tengo en casa. Y de ahí trajeron un plasma grande y también un equipo de trabajo mío, mi computadora, con eso es el que hago los trabajos. Entonces, lamentable realmente. Y bueno, yo me ausenté máximo en 45 minutos porque tenía un compromiso. Y en 45 minutos se perpetró el ilícito. Se siente una zona bastante poblada, residencial. Bueno, recorriendo un poquito acá, ¿es como que la gente no sale luego fuera de su casa? ¿Todo el mundo está encerrado? Sí, así mismo. Pero es una zona que siempre ha sido muy tranquila. 10, 15 años, yo no recuerdo ningún hecho delictivo, ningún asalto. La gente sale sin problema, entra. Este, bueno, esto para nosotros es muy llamativo y más que están dándose en forma repetitiva a partir de hace muy pocos días. ¿Sabe si aparte de ustedes dos hubo otras? Sí, hay. Sí, hace más o menos un mes entraron en una casa, creo que con un vehículo, y vaciaron la casa de la vecina, que es en la otra cuadra. Y de noche, ¿cómo es acá a la zona? Y de noche es bastante tranquilo, en realidad es bastante tranquilo. Yo en el trabajo, en mi lugar de trabajo me estoy yendo hace seis años, en seis años me está pasando la primera vez. Es bastante tranquilo. Y le pedimos también a la comisaría más cercana si puede enviar patrulla a las 19, 20, 21 horas, ¿verdad? Y o a los lincens, si puede hacer su recorrido de vez en cuando por la cuadra de Panchito López, Mayor Bullo, Carretera de López, y eso que más hay gente que sale a esa hora. Ahí está el pedido entonces de la vecina, también del vecino relatando su testimonio, ¿verdad? De cómo fue violentado su vivienda, se llevaron su televisor, su computadora, y una zona bastante poblada, a cuatro cuadras, Roberto, de lo que es la avenida Cacique Lambaré. Estamos, no sé si a un kilómetro de la comisaría cuarta de Lambaré, así que todo prácticamente queda cerca y es el pedido que realiza el mayor patrullaje preventivo en esta zona. Sin duda, muy preocupante la situación en el verdadero corazón del barrio Lambaré. Muchas gracias, Nathanael. Hasta luego. Vamos hasta el Alto Paraná. Trabaja en vivo Elba para contarnos detalles de esta situación. Una familia que está desesperada buscando información sobre un ser querido de quien nada se sabe hasta este momento, Elba. Buenos días. Realmente sí, están buscando al joven Carlos Fabián Garcete, de 21 años, quien está desaparecido desde el lunes y lo están buscando desesperadamente. No saben de él. La última información que recibieron fue de que él abordó un vol, una plataforma, y se trasladó a cinco kilómetros de este lugar donde estamos ahora, que es en el kilómetro nueve a Caral. Él se habría bajado en el kilómetro diez Mondal de Ciudad del Este. Esa información lo pudo corroborar aquí el papá de Carlos mediante que se divulgó esas imágenes, circuito cerrado, del vehículo que lo alzaba y vino hasta acá. Se puso a disposición el conductor del vol para mencionar dónde lo bajó, pero de ahí en más nada se sabe de Carlos, de 21 años. Yo estoy aquí en compañía de su papá. Él está bastante preocupado, desesperado, don Deidre. Y mucha gente que ayuda también. Antes que nada, muchas gracias por la presencia de ustedes. Estamos prácticamente desesperados, destrozados. Pero con la gracia de Dios, muchos amigos, vecinos, a través de la prensa, redes sociales, se involucran casi todos. Y hasta ahora no tenemos todavía mensaje ni alguna indicación exacta. Pero sí hay una posibilidad. Acabo de llegar el chofer de móvil. Me confirmó y estamos justamente por ese momento agradecidos y contentos. Un paso muy importante para nosotros. Porque cualquier noticia es buena y satisfecha para la familia. Cualquier novedad que haya, por lo menos que se puede habilitar. O sea que, mejor dicho, para llamar a la policía más cercano o llamar a mi número. Porque todo casi tiene mi número. Si por ahí encuentran mis hijos, porque... Ya averiguaste por todas partes. En todas partes, en todas partes estamos buscando. En todo grupo también. No solamente un grupo, sino varios grupos. Está dedicando justamente para el regreso de mis hijos. Pero hasta ahora, nada, todavía no tenemos novedad respecto a esa briga. Conductor de bolsa puso a disposición a buscarle también. También vino, él vio su vehículo en las redes sociales. Y a raíz de eso, él llegó hasta acá. Y justamente, esto es lo que te puedo decir, licenciada. Muchas gracias al amigo que se presentó voluntariamente. Brindó su destalle. Y ese es un paso importantísimo para nosotros. Si te ve ahora, Carlos Fabián, tu hijo, ¿qué le dirías? Si es que te ve de repente estar en algún lugar solamente esperando alguna cuestión, ¿qué le dirías? Y bueno, como papá te puedo decir y le puedo decir a mis hijos, él sabe luego que esa es su casa. Acá está su familia y está con la puerta abierta y con los brazos abiertos. ¿Su mamá también? Él va. Y su mamá prácticamente está destrozada como mamá. Pero le digo, le ruego a mis hijos que tiene que volver a su casa, tiene que volver a su familia. Porque él sabe cómo nosotros mimamos, él sabe cómo le queremos. Y entonces, todo eso, Carlito, tiene que algún día, si quiere salir, tiene que salir con la puerta grande. Porque acá no hay otras cosas. Solamente le dedicamos y le enseñamos cosas buenas. Acá tiene que ser familia, leal, honesto y sincero. Solamente esto. Y ojalá, Carlito, escuchen o alguna que está contigo, te diga la verdad y vuelva. Porque acá todo el mundo te está buscando. No solamente la familia, sino casi la mayoría, todos los vecinos, amigos y hasta inclusive las redes sociales. Escucho, Marcelo. Elba, este joven, ¿él tenía algún tipo de problemas o alguna discusión? ¿Qué se sabe de lo que antecede a su desaparición? Vamos a consultarle aquí a su papá. ¿Qué habrá pasado? ¿Elba, de repente, habrá decidido irse? ¿Qué pasó? ¿Qué se sabe de él? Y de ahí sí que ya un poco complicado para nosotros, porque lastimosamente él tomó esa decisión. Él ya es mayor de edad y seguramente... ¿No hubo discusión ni nada? Yo creo que puede haber alguna discusión tipo como familiar, digamos. Pero no tanto para decir que es discusión tan grave. No hay prácticamente nada de esa cosa, pero él tomó esa decisión. No sabemos ni nosotros no podemos explicar, porque es un chico muy bueno. Un chico realmente es cerrado, pero no es gente que toma, no tiene vicio de nada. Pero él tomó esa decisión y estamos por esa razón, que es preocupadísimo y destrozado, porque nunca hizo esa cosa. Lo que quieren es encontrarlo sano y santo. Así mismo es. Solamente eso es nuestro objetivo, es nuestro pensamiento de recuperar a nuestros hijos sanos y saludos lo más antes posible. Bueno, gracias. ¿De dónde o no? Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Mi nombre es Rufino Garcete. Cualquier información, si por ahí tenga mi número, 0981-051-915. Muchísimas gracias. Don Rufino Garcete hablando con nosotros, el papá de Carlos Fabián Garcete, de 21 años. También ya vemos sus fotografías y ven por allí a este joven para comunicarse a la policía o al número que facilitamos justamente. Y bueno, es un chico bueno, un poco cerrado, me contaba el papá, que en su edad no hablaba mucho con sus padres. Entonces, lo que quieren es encontrarlo sano y salvo. Y si es que decidió salir de la casa, que salga por la puerta grande y que hable con sus padres, mencionaba don Rufino. Lo importante es que aparezca y se pide también la colaboración a toda la ciudadanía para poder aportar algún dato que pudiera dar de alguna manera tranquilidad a los familiares. Muchas gracias, Elba. Estamos en cuenta regresiva a la peor tragedia civil en nuestro país en tiempos de paz. Señora, señor, nunca antes ocurrió algo igual en nuestro país. Nunca antes, de manera hasta simultánea, 400 personas perdían la vida. Esto nos lleva a la avenida Artigas y Santísima Trinidad. Esquina que hasta ahora continúa doliendo y mucho. Leyla, ¿cuál es el ambiente que se vive en el Memorial Adelante? ¿Qué tal, Marcelo? Muchas gracias. Y se llevan adelante una serie de actividades justamente conmemorativas a esta tragedia y sobre todo para mantener viva la memoria de todas las personas que perdieron la vida aquel 1 de agosto del 2004. Estamos nosotros en el memorial en lo que alguna vez fue ese supermercado. Acaba de culminar un conversatorio justamente en lo que tiene que ver con lo que pudo haberse evitado un análisis técnico de aquel incendio ocurrido hace 20 años. Y estamos ya también en compañía de la señora Liz Torres y podemos ir recorriendo también porque ella es una sobreviviente de aquella tragedia, Marcelo. Ella vino con su esposo en aquella ocasión y esta era la zona del supermercado, la zona de las góndolas. Ya ella nos va a ir explicando un poco mejor también porque este es el punto que ustedes vinieron a recorrer Liz aquel 1 de agosto del 2004 sin esperar lo que estaba a punto de venir. Así mismo como muchas personas que estuvimos ese día vinimos como clientes a comprar y creíamos que estábamos en un espacio tranquilo y seguro. Era un domingo muy soleado y fresquito como el de hoy y lo que hicimos fue ingresar a las 11 de la mañana con muchas otras personas y esto estaba colmado de gente. Estamos hablando de un espacio muy amplio donde era la zona comercial, digamos, donde tiene más de 4.000 metros cuadrados. Es una infraestructura, era una infraestructura aparentemente muy moderna y muy segura. Hasta que justamente hacia el lado, sí podemos ir, hasta el lado norte se dio el estallido en el patio de comidas y fue cayendo todo el techo que hoy está este espacio haciendo abierto. Se desplomó el techo en dirección norte a sur y aquí estaban entre las mercaderías cientos de personas que estábamos comprando. Eso fue lo que ocurrió y otro detalle muy importante que no tiene que volver a repetirse es que en ese momento nos dimos cuenta de que no había salidas de seguridad. Si ustedes se fijan, hay una extensión importante, 4.000 metros de pared que dan sobre la avenida Artigas y que no tenía ninguna salida de emergencia. ¿No se dieron cuenta, Liz, de lo que estaba ocurriendo? ¿Hacia dónde decidieron ir? Hacia el lado contrario al fuego. Y esto quedó, ahora nos damos cuenta que era como un tubo, era una caja, una bomba de tiempo en forma de un tubo que tenía una entrada al norte y otra entrada y salida hacia el sur. Entonces, por supuesto, lógicamente el primer reflejo fue buscar la salida contraria al fuego. Y lo que hicimos fue correr todos para la puerta que quedaba hacia aquella zona y resulta que el fuego nos cruzó, la bola de fuego tomó oxígeno en la escalera y además, como la gente no pudo salir porque estaba cerrada la puerta que daba al estacionamiento, le dio el tiempo para que el fuego cruce a toda la gente, tome oxígeno y retorne en forma de un humo negro intenso y un calor impresionante. Luego empezaron los estallidos aquí adentro de todas las mercaderías que eran inflamables. Aquí tenemos hoy lo que llamamos la Plaza de las Luces. Para nosotros, en este proceso de lucha de 20 años, la memoria ha sido fundamental. Hoy todavía podemos dar testimonios las que estamos vivas, los que estamos vivos, pero pronto, como ya está ocurriendo, habrán generaciones que no podrán tener la oportunidad de escuchar desde nuestras voces lo que aquí ocurrió, de aquellos que tuvimos la suerte de salir porque otros cuerpos muchas veces nos cubrieron. Entonces, es la infraestructura la que va a mostrar y va a recordar con el edificio, con la arquitectura, la intensidad del fuego, lo mal que estuvo construido, con el objetivo de que nunca más vuelva a pasar. En este momento estamos caminando justamente por la galería donde hemos puesto las fotografías de las personas que aquí quedaron, que no tuvieron, como decía, la oportunidad y la suerte de salir. Y estamos en una zona muy sensible, que es la zona de la rampa, que la podemos ver desde el vidrio, pero no es accesible. Como ese día no fue accesible para los bomberos por el lado de la entrada y del portón, como no fue posible la salida de la gente y se tuvieron que hacer boquetes en las paredes que dan sobre la avenida Artigas para el rescate de las personas. Sí, te escucho, Marcelo. Es una situación que realmente nos conmueve, nos eriza la piel, hace que retrocedamos en la línea de tiempo y nos encontremos con esto. Pero es importante no perder la memoria, no perder el norte de las cosas, siempre buscando la seguridad de la gente y no priorizando lo material. Muchísimas gracias, Leila, también a Liz por este testimonio que es muy valedero y le quiero invitar a la gente, la sobremesa del informativo del mediodía en instantes con Roberto, con Amparo y con todos los compañeros, va a tener un testimonio de primera persona, de una sobreviviente, de aquella que salió de este espacio en donde lastimosamente muchos perecieron. Del plano local, preocupante la situación de la sequía que ya tiene efectos y vamos a hablar de lo que está pasando en el departamento de Ñembucú, donde las últimas 24 horas se registró una bajante de 13 centímetros del río. ¿Cuál es la consecuencia? Que finalmente se tuvo que suspender el servicio de balsa que une Pilar-Puerto Cano, una vía bastante utilizada por las personas que se mueven constantemente de un extremo a otro. Por ahora solo se está implementando el servicio de lanchas, pero también con muchas dificultades. No, nada más que las últimas semanas nosotros siempre apechugamos porque el lado argentino casi poco nada. Nosotros tenemos que ver porque el pontoncito es medio pescario y nosotros siempre apechugamos todo nuestro costil, nuestro gasto, nuestro rado, porque el lado argentino casi no hay nada que nos ayuda a ese lado, pero sí, tenemos de la prefectura siempre la buena predisposición de autorizarnos para que cambiamos el lugar del pontón. Eso sí tenemos ayuda o permiso de la prefectura para cambiar el pontón. El lado argentino nomás es el problema siempre de hacia acá, ¿no se tiene el problema cuando baja el agua para bajar pasajeros? No, 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 nada más que el lado argentino, el lado argentino es un riacho que se entra ahí frente de la prefectura, es un riacho. Y nosotros cuando se baja mucho el agua salimos más, venimos más para atrás, o sea, agua abajo, más agua abajo, donde hay más profundidad del río. Bueno, ahí está lo que pasa actualmente en el departamento de Ñe en Bucú y ahora vamos a ver también la situación en el Chaco, Paraguayo, donde comunidades enteras se encuentran sin el suministro de agua potable y esto hizo que el gobierno iniciara un operativo para poder abastecer a las zonas afectadas. Nuevamente las instituciones del Estado como la Secretaría de Emergencia Nacional, el Ministerio de Defensa y la ESAB unieron sus fuerzas para enviar más de 410 mil litros de agua potable al Chaco, Paraguayo. Son 31 camiones, 410 mil litros de agua y la revitalización de las fuentes de agua, mencionar de vuelta que ya hicimos el trabajo, el Comando de Ingeniería del Ejército hizo el trabajo de revitalización de una fuente de agua en Manuel Irala Fernández, con una capacidad de casi 40 millones de litros, si no me equivoco, de agua. En Pozo Colorado, hace 15 días, el Comando de Ingeniería terminó otra revitalización y estamos en proceso. Ya fue el equipo de reconocimiento en Río Verde. También ahí vamos a hacer la revitalización. ¿Qué son las fuentes de agua? Bueno, son simples tajamares. Son tajamares que tienen un complejo sistema de canales que permiten aprovechar toda el agua, toda el agua de lluvia que en ese momento esté cayendo. Lastimosamente hasta ahora todavía no llovió, pero esperamos que en los meses siguientes venga la ansiedad de lluvia y con eso, previendo eso, estamos preparando la fuente de agua que nos va a permitir recoger las mismas. El agua que llevamos lo dejamos depositado en los aljibes comunitarios, donde toda la población tiene acceso. Si llevamos a los aljibes domiciliarios, el dueño de casa ya no le ayuda a los demás, por eso que prioridad nuestra es llevarlos en los aljibes comunitarios. Son 34 aljibes que esta vuelta vamos a llenar, la vez pasada llenamos 32 aljibes y eso lo vamos a hacer de forma continua. El viernes próximo vamos a pasar al departamento de Boquerón para llevarlos agua también a esa comunidad donde tenemos una cantidad importante de familias de comunidad nativa, más de casi 13 mil familias de comunidad nativa que tenemos en el departamento de Boquerón. Según los datos que brindaba el ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, la temporada de sequía en el Chaco paraguayo inicia en el mes de junio y se podría extender por lo menos hasta finales de octubre. El día de mañana se cumplen 20 años de ese trágico primero de agosto, la tragedia que ha enlutado, creo que es la mayor de estos últimos tiempos, que ha afectado a tantas familias en nuestro país. ¿Vos estabas en el colegio todavía cuando sos uno? Sí, era mi primer año de facultad. ¿De facultad y vos, Marcelo? Estaba barriendo el patio de mi casa y escuchando la radio. O sea que uno nomás hace una retrospectiva, como dijiste, en la línea del tiempo y tanto ha pasado y cuando yo estaba en el canal, igual que muchos por las generaciones, la intermedia, y nos preguntábamos primero el dolor de la tragedia y después cómo hizo esa gente a lo largo de estos últimos 20 años para reponerse. Y esa es la cuestión, creo yo. ¿Cuál es la fórmula? ¿Existe o no aquello? ¿O es resistir y levantarse todos los días pidiendo que nunca más exista un ecuabolaño, Samparo? Asimismo, compañeros, y el día de hoy vamos a dar la bienvenida a una mujer que después de tanto tiempo sigue luchando contra la tristeza y esa pérdida irreparable. La señora Angélica Roa, muy valientemente, sobreviviente de ecuabolaños, nos acompaña. Adelante, Angélica, bienvenida, por favor. Ella lastimosamente perdió a sus hermanas y a sus sobrinas. Vení, Angélica, sentate con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Angélica? Gracias por venir. Adelante. Muchas gracias. Bueno, también a Pablo Gómez, bienvenido. Él sigue siendo bombero en aquel fatídico domingo, estuvo entre aquellas brigadas que auxiliaron y también nos va a dar la perspectiva de cuánto se ha evolucionado en cuanto a la norma, en cuanto a la logística para situaciones extremas de esta naturaleza, Amparo. Así mismo. Bueno, Angélica, gracias por venir. Contanos cómo se hace después de tanto tiempo. Me imagino que el dolor sigue siendo el mismo. Solamente que hay que continuar. Sí. En primer lugar, decirles que me agrada mucho que hayan enfocado desde este punto de vista, ¿verdad? De poder ver en estos 20 años el después. Principalmente porque creo que hemos apostado a poder reconstruirnos, sanar, pero por sobre todas las cosas a tener una trascendencia para que lo que sucedió no sea olvidado. Por tanto, hemos apostado a la memoria, nos hemos apropiado del espacio físico, tenemos un sitio de memoria y creo que la construcción de memoria en el Paraguay es un desafío muy importante como para poder seguir. A mí me ayudó muchísimo. O sea, ustedes hoy decían, ¿cuál es la fórmula? ¿Qué es lo que hay que hacer, verdad? Y no existe ninguna fórmula, no hay ningún protocolo que se pueda aplicar. Sin embargo, nosotros tenemos una experiencia que podemos transmitir y que se podría utilizar para poder enfrentar las situaciones dolorosas. Angélica, son tantas cosas que quisiera preguntarte, un sinfín de cuestionamientos que están allí y que quedan pendientes a lo largo de los años, pero no quiero ser invasivo y quiero que vos me cuentes realmente el punto que vos más querés resaltar a lo largo de estos 20 años. Se abrieron nuevos supermercados, creció Asunción, pero hoy estamos seguros a la hora de ir a hacer una compra. Yo creo que no. Yo creo que el tema del rol de protección que tiene que tener el Estado, efectivamente... ¿Para qué? Porque está rozando con tu micrófono y se escucha. La gente en su casa va a escuchar. Bueno, el desafío justamente es hacer un cambio de cultura. Que la gente efectivamente pueda reclamar todos esos espacios de seguridad como para que el Estado pueda responder. Es una responsabilidad del Estado. Y yo creo que todavía seguimos asistiendo a los espacios públicos en la confianza de que alguien se está preocupando de que haya una seguridad. O sea, yo me voy al supermercado con mis hijos y me voy con la seguridad de que alguien se había preocupado, ¿verdad? De que esto esté funcionando en condiciones. Me voy a la plaza pública, me voy... Pero porque confío en que así mismo nos fuimos nosotros ese día. Confiados en que alguien habrá cumplido con los requisitos para que realmente eso esté protegido. Y yo creo que las cosas no han avanzado. Al principio se creó como una especie de conciencia colectiva. O sea, la gente llegaba en un lugar y miraba si es que había salidas de emergencia. Todo eso se hizo ahora. Pero eso fue... Eso se quedó así. Por eso hoy yo decía que nuestro tema tiene que ser el tema de la memoria. Solo recordando, vamos a ir volviendo a reclamar ese tipo de cosas. Quisiera un poquito también entrar en ese día. En ese domingo fue una mañana. ¿En qué momento ustedes se dieron cuenta de que algo malo estaba pasando? Contanos desde tu experiencia. Con mucho respeto te lo hago porque yo sé que también destapa heridas. Exacto. Bueno, hay algunos aspectos con los cuales uno no puede contactar por el hecho de que efectivamente nos quebramos, nos duele muchísimo. Entonces, pero yo creo que también es importante transmitirle a la gente que la forma de sanar es hablar sobre lo que nos pasó. Hay que hablar muchísimo. Hay que hablar en todo momento. Aunque cueste, ¿verdad? En mi familia hemos gastado años de nuestros encuentros justamente hablando de cómo estábamos, quién estaba ahí, cómo le tomó, por qué vino. Y recordando y fuimos reconstruyendo nuestra historia. O sea, hoy tenemos, hoy yo no puedo negar que yo soy sobreviviente y que he perdido a cuatro miembros de mi familia. O sea, yo no puedo hacer como si fuese que esa parte de mi historia no existe. Y hablo sobre eso. Cuando yo me encuentro con las amigas, las que eran compañeras de mi hermana, estamos juntas y volvemos a pensar. Yo me acuerdo, me dice su amiga, nos fuimos a emergencias médicas a buscar su cuerpo y volvemos a reconstruir. Parte de esa memoria probablemente no sea tan real, pero es lo que nos ayuda como salud mental a poder aguantar el dolor. Y qué importante, ¿verdad? Porque tenemos un tabú que a veces, no, no quiero más hablar, no me quiero acordar de lo feo, de lo triste. Ese dolor que hay que enfrentar. Recordemos que sos psicóloga y que justamente ayudas a la gente a transitar ese dolor. La gran caparro decía Angélica, qué fortaleza, porque ella señalaba, no hay un protocolo. Sin embargo, en el relato de esa tristísima experiencia, uno encuentra páginas que permitirían a muchos que atraviesan por diferentes situaciones de dolor, de pérdida, lo que ella dice, reconstruir página por página sin huir. No al contrario, enfrentando una realidad como muchos lo hacen, desde la fe, desde la filosofía, desde la trascendencia. Así que este programa bien vale también evocando la memoria, pero por sobre todo apuntando a un futuro. Y hablando de futuro, Pablo, ustedes como especialistas, como rescatistas, como bomberos, aprendimos de aquel trágico error hoy, si hacemos una retrospectiva dos décadas atrás, 20 años después, ¿qué queda? Lastimosamente aprendimos en el momento. ¿Sobre la marcha? En ese tiempo que duró todo el proceso, que la gente seguía, inclusive el juicio. Pero, como es Vos Populi, el paraguayo, no sé si toda la gente, pero siempre se dice el paraguayo es de memoria corta. Memoria corta. Y, lastimosamente, no. Y sobre la pregunta que hicieron hace rato, sí, estamos seguros. No, no, no. La gente no tiene, no toma en serio la gente. La gente se olvida del tema de prevención. Nosotros como usuarios de todo el sitio. Como los usuarios, la gente normal. Yo, por ejemplo, entro al supermercado y lo primero que miro es por dónde voy a salir corriendo con mi hijo. Y las autoridades, ¿cómo? Las autoridades también. Estamos hablando de Asunción, por ejemplo. Gracias a Dios, el Departamento de Prevención de la Municipalidad de Asunción funciona muy bien en coordinación con los cuerpos de bomberos de la capital. No sabría decirte en otro lugar. El desarrollo de las obras. Porque bien decía nuestra entrevistada que ella, hoy por hoy, y obvio, después de aquel fatídico domingo. O sea que si yo con mi familia, mañana, 20 años después, voy a un centro de esta naturaleza buscando proveerme o buscando un espectáculo o un shopping, ¿me arriesgo a lo mismo? No. Cambiaron también los sistemas de prevención. ¿Verdad? Pero, por ejemplo, ahí se mejoró. En el tema de lo coagulaño, por ejemplo, donde se inició el incendio fue encima del cielo raso. Claro. El coagulaño tenía detectores de humo, de calor, pero eso estaba debajo del cielo raso. Entonces, cuando la gente se dio cuenta, ya... Claro. Cayó como una bola gigante escasa. A mí me gustaría preguntarte específicamente, me imagino que habrá sido lo que más marcó tus años, ¿verdad? Ese incendio. ¿Qué fue lo que te desesperaba en ese momento? ¿Escuchabas gritos, gente que pedía socorro? ¿Qué pasaba por tu cabeza en ese momento? ¿Y qué vos veías? Yo, respondiendo un poco egoísta, gracias a Dios, yo no estuve entre los primeros que llegaron, ¿verdad? Me puedo arrepentir en el sentido de que pude haber hecho más cosas, ¿verdad? Pero yo estaba en el Chaco, con mi papá. Y cuando me contaron, yo dije, esta gente cree lo que escucha. Porque el que me contó me dijo, hay cinco muertos, me dijo. Y yo hacía siete años que estaban los bomberos y nunca murió. O sea, tuvimos un caso de una persona que murió, cinco o cinco, en un incendio, y dije yo. Y, ah, bueno, y después de un rato vine y me dijo, quince ya, y me dijo. Y ahí prendí la tele. Y vine, ¿verdad? Llegué a las tres de la tarde. Y cuando, o sea, yo al llegar ya no había más, no había más gritos, no había más... Claro, pero había mucho que hacer. Sí, nos abocamos a la extinción, al rescate de las personas que estaban adentro. O sea, sin duda, usted también les marcó esto. O sea, un antes y un después para... Totalmente. Para todas las brigadas, para todos los cuerpos voluntarios, como máximo, eran accidentes, incendios así, aislados, ¿no? Así mismo. Angélica, cuando escuchaste el relato de Pablo, ¿cómo te sentiste? Te veo, estás muy concentrada. ¿Qué te viene a la mente cuando lo escuchaste a él, uno de los tantos que estuvo en esa jornada? Sí, justo estaba pensando que, algo parecido a lo que él dice. Yo estaba internada, a mí me sacaron los primeros bomberos que llegaron por uno de los... Por el primer boquete que se abrió sobre la avenida... Si hacemos un mapeo, perdón que te interrumpa. Si hacemos un mapeo del súper. A ver, vos, ¿dónde te encontrabas, recordás, dónde caíste? Caí en la puerta de blindes que da al final del... ¿De la rampa? De la rampa. Ahí en la subida. O sea, ahí es donde yo me ubico aparentemente, ¿verdad? Porque recuerdo, y en esa rampa, sobre esa rampa es que los bomberos abrieron el primer boquete. Y salí entre las primeras personas seguramente, ¿verdad? A mí me llevaron a IPS, estuve en terapia, yo no tengo quemaduras, pero tuve una intoxicación muy grave. ¿De humo? De humo, del humo que era muy tóxico. O sea, que te caíste inconsciente en un momento. Yo no creo haber estado inconsciente, sin embargo, hay momentos de vacío que no puedo recordar porque cuando, como él relata, cuando cae el cielo raso, la oscuridad fue total, total y absoluta. Total y absoluta porque efectivamente el humo era un humo negro, denso, que cubrió todo, además que se apagaron todas las luces, seguramente, ¿verdad? Yo también corrí. Era un infierno, en fin, la descripción más cercana, ¿no? Claro, porque hubo gente que estuvo cerca de las llamas, en mi caso no. O sea, hubo llamas seguramente en algún lugar, yo sabía que algo de eso sucedió, pero yo no estaba cerca de eso. Angélica, ¿en ese momento con quién estabas? ¿En qué momento te perdés de tu hermana? Yo estaba sola en ese momento porque me había, ellas estaban ya en la caja. Ellas estaban ya en la caja para pagar. Entonces, yo me aparto en el último momento a buscar algo y justo me voy hacia el sector donde estaba el patio de comidas y donde empezó todo, ¿verdad? Y cuando, estando allí, es que escucho el ruido terrible de algo que parecía como un crujido realmente y corro hacia esa rampa. O sea, sabía perfectamente que hacia ahí tenía, iba a ser mi salida, ¿verdad? Corro hacia la rampa y luego ya viene la oscuridad absoluta, ¿verdad? Yo ya no las vi a ellas en ese momento. Nunca más. Y cuando yo estaba en el hospital, cuando comienzo a contactar con la gente a mi alrededor, aunque decían que hubo personas fallecidas, yo no dimensionaba. O sea, yo hasta dos o tres días después, yo no dimensionaba. Y si me hubiesen dicho, igual no hubiese creído. Angélica, te voy a tener que interrumpir un ratito porque nos avisan que tenemos que ir a una pausa. Por favor. Claro. Vamos a pedirle a la gente que siga con nosotros y siempre diciéndote gracias. Y bienvenidos a Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país, que tiene las mejores ofertas para vos. Así que atención para todos los detalles. Bienvenidos a todos ustedes a la familia paraguaya y tenemos una oferta, como dijiste, increíble. Un TV Samsung Smart que tiene una pantalla Ultra HD de 50 pulgadas con su tecnología Pure Color. Hace ver que la película sea así como si estuviera ahí, con una amplia gama de colores para un rendimiento de imagen óptimo. Detalle sorprendente con su tecnología HDR. Tiene un procesador 4K estilo minimalista para disfrutar de tus series y películas con una mejor calidad. Tiene tres entradas HDMI, una entrada USB y el sonido sí que es espectacular. Tienen que llevar y van a comprobar ahí que es como si fuera que estén viviendo algo increíble. Normalmente están 18 cubotas de 299 mil guaraníes. Y la oferta del día, solo por hoy, en 18 cubotas de 269 mil guaraníes. Tenés un ahorro total de 540 mil guaraníes. Realmente increíble, maravilloso. 540 mil guaraníes te estás ahorrando con esta compra que estás esperando para poder llevarte este super televisor. Y no solamente eso, sino que tenés la posibilidad de llevarte 3 mil millones en premios. Y hoy es el día. Hoy es el día porque se va el cero kilómetro. Así que comprando esto, imagínate ya con tus cero kilómetros. Increíble realmente. Así que aprovecha, compra y gana. Porque estamos con la promo más grande del país que hoy se va un cero kilómetro solamente en Bristol. Claro que sí. Así que llamá nomás ya a tu vendedor, amigo. Comunicate a través de las redes sociales, por qué no, también a través de la página web. O acercate a alguna de las 90 sucursales de Bristol en todo el país para llevarte esta super oferta especial para vos. Muy bien. Y no te olvides que en Bristol están celebrando sus 44 años y están sorteando muchísimos premios. Hoy se va el primer auto cero kilómetros. Así que estén pendientes también a las redes sociales de Bristol. Y recordá que es sin entrega inicial tu compra. Marce. Gracias, Amparo. 0985 30 30 00. El número que está habilitado. Dos mensajes rapidito. Mi papá era chofer de ambulancia en Clorinda. Ellos fueron llamados para el apoyo a la tragedia. Siempre dijo que fue excelente la forma en la que se organizó el rescate y auxilio de aquellas personas. Aunque fue una desgracia. Fue el más buen trabajo de rescate a nivel de un país de primer mundo. Mis condolencias para con la familia. Soy la señora Marina de Clorinda. Da un último mensaje. Dice, buenas tardes. La gente no se olvida de la prevención. Si no, las empresas no quieren trabajar en regla y solucionan por debajo de la mesa los permisos y controles que hacen las municipalidades. Yo estaba en una empresa y así era en cada inspección en un reconocido shopping. Esto es lo que queda. La sensación de que aparentemente en Mesa Upe muchas cosas se pueden hacer. Y de que nuestras vidas lastimosamente siguen teniendo un precio. Tenemos dos minutos para redondear nuestro espacio de esta siesta. Pablo, ¿quién era Eris más conocido como Mundra entre ustedes? Bueno, Eris Cabrera es un bombero que su foto, tenía una foto muy emblemática, ¿verdad? Donde se veía su apellido Cabrera en el casco. Ahí está él. Él. Y le estaba sacando a una chica ahí, esa foto. Esa foto fue muy emblemática en su momento, ¿verdad? Sí. Bueno, lastimosamente Eris, alias Mundra, falleció, ¿verdad? Falleció por una enfermedad. Ya años después. Años después. Ah, ya. Hace poco, hace como cuatro años atrás. Cuatro años. Bueno, nosotros usábamos esa foto para hacer la invitación para nuestra Academia de Bomberos. Ajá, esta misma foto. Esa foto. Y yo solía recorrer con los compañeros los colegios, los sextos cursos, ahora terceros de la media. Para invitarlos. Para invitar, porque son los que están por cumplir la mayoría de edad. Entonces, cuando me fui a mi ex colegio, el presidente Franco, acá en el centro, hice la invitación. Y cuando los alumnos vieron esa foto, todo el mundo se alteró. Y, ahí, acá estás. Y el nombre de la chica que no recuerdo. Ah, ella es. Ella es, la chica de la foto. Era la chica, la encontré en el colegio, en ese curso. Ajá. Y anoté su número y le hice, o sea, contactaron con Munra. Ah, mira, claro. Sí, y ahí se conocieron y fueron amigos. O sea, que un poco para agradecer el testimonio. O sea, tratando de generar misceláneas también dentro de tanto dolor. Es lo que quedó, y como decíamos, Amparo, este Marcelo, al arranque. Tratamos de encarar esta tragedia 20 años después, precisamente desde otra perspectiva. Asimismo, y también, Angélica, ¿algo más que quieras decir a la gente? Bueno, creo que con este relato también que nos trae el compañero Pablo, este, darnos cuenta, tomar conciencia de que la vida y la muerte están unidas y forman parte de la existencia. Yo leí justamente algo sobre eso de que al tomar conciencia de que la muerte forma parte de nosotros y estar en contacto, nos da la posibilidad de valorar cada instante y cada minuto de nuestra vida. O sea, es la forma que tenemos justamente de vivir mucho más intensamente y de poder, este, abandonar todo lo superfluo como para poder vivir lo que de verdad vale la pena. No, humaniza. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias también por tu testimonio, francamente. Y hablando de vivir intensamente la vida, invitamos unas ricas empanadas. ¡Qué rico! Bien, Roberto, bien, bien. Sí, este, y decirte de nuevo gracias a vos también, Pablo, este, y mucha fuerza para las familias que mañana, sin dudas, van a resultar otra vez muy, muy afectadas al evocar la memoria de quienes se fueron, pero celebrando la vida de quienes se quedaron para contarnos que la vida vale la pena vivirla minuto a minuto, ¿no? Así es, sí. Así que muchísimas gracias. Gracias. Hasta mañana.